muy buenos días vaya comienzo de semana que tenemos tremendo muy 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 bueno y ahora vamos a ver la parte del gráfico que nos hemos comido la esperada a partir de aquí un poco de terreno desconocido y posibilidades que se abren aún así estamos con un fondo como tremendo evidentemente lo que hay en el mercado es lo que hay en el mercado y follow the trend sigue la tendencia aunque algunos hagamos alguna locura de vez en cuando pero eso es la cabra tira al monte en fin jugada maestra de nadie bukele inversión de bitcoin por parte del salvador registra ganancias en medio de este rally de bitcoin evidentemente hace dos días era un desgracia o verón sinvergüenza que estaba hundiendo a o sea es esto es un cinismo brutal pero la realidad lo que todos pensábamos era eso que huevos tiene el bukele que lo estás haciendo bien y ahora encima en medio del rally de bitcoin ganando su país dinerito habiendo traído ciertas inversiones que antes no tenía habiendo hecho una limpieza en el país le pese a quien le pese le puede te pueden gustar más o menos las formas pero eso es una cuestión de cada uno bien ahí está y se presenta la reelección así que espero espero que siga así que el salvador pueda seguir prosperando que yo creo que se lo han ganado a pulso bien dicho esto que más tenemos por aquí bueno pues un oficial de la fuerza espacial de eeuu un oficial que bueno jason lowe prioriza investigaciones sistemas proof of work como bitcoin para la defensa del país yo no sé de qué se va a defender el país con un proof of work pero bueno yo que sé por poner una noticia que no quede o sea hay cosas que tal y bueno otra muestra de que nos extinguimos el vete a la mierda de los más contra el tema de la de las de los anunciantes vale e inspira a una avalancha de meme coins que la gente está comprando y que bueno pues chicos yo que queréis que os diga cada uno con su dinero que haga lo que le apetezca que haga lo que quiera que haga lo que desee pero hacer el tonto pues tampoco le veo yo mucho mucho sentido en fin vamos con bueno hay ver la gente que diga es que vosotros hacéis el tonto porque compráis bitcoin ciertamente vale entonces bueno todo todo cabe todo cabe bien tp2 señores tp2 yo pensaba que a lo largo de esta semana llegaríamos a tp2 no pensaba que llegaríamos hoy vale quizás martes pero bueno ahí está tp2 ya está ahora atentos porque claro fijaros cómo estamos vale cuatro horas está vamos desmadrado una hora está pues es desmadrado y en diario tenemos el rsi que ha pasado la zona de 70 estamos en 73 y medio hasta más arriba evidentemente y el semanal pues hemos pasado la zona de 73 directamente a 73.6 esto quiere decir que bueno que ya tiene que bajar de aquí no 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 nos podemos ir perfectamente al pivote vale el pivote lo tenemos aquí al cierre en semanal en 46 mil 700 eso en cierre semanal en diario vale en diario vamos a ver si lo vemos por aquí tacatas lo tenemos en 48 400 bueno el cierre está un poquito más abajo vale pero está ahí en 48 329 vale entonces bueno aproximadamente podemos ir para arriba claro claro por supuesto sea eso que no se no se olvide en ningún momento vale si hacéis el loco como yo que de vez en cuando lanzó algún corto en estas cosas siempre os digo no es tiempo de corto no bueno pues yo me he lanzado a la piscina y en 42 y he dicho vamos a ver si le sacamos la rascamos algo pero esto es una auténtica locura de las mías vale de las que de vez en cuando hago por por rascar unos a todos y simplemente por aquello de que la adrenalina fluya fluya un poco que me hace falta así que pero nada un corto muy corto con poco dinero y en el cual pues bueno si sale bien pues bien y si no pues ya la acumularé más arriba el resto si ya sigue al alza sigue subiendo muy muy bien en cualquier momento esto se puede dar la vuelta vale tenerlo en cuenta vale simplemente que lo tengáis en cuenta que nos volvamos no nos volvamos todo demasiado locos estamos hemos llegado a una zona objetivo lo normal lo lógico vale lo lógico sería que volviéramos atrás y luego ya rebotar vamos para intentar ir otra vez que no podemos bajaremos al tp1 hasta que lo rompamos y nos iremos a la zona superior esto si si la cosa sigue así porque el fomo que hay en el mercado es tremendo tremendo así que bueno bien por esa por esa parte os quiero recordar algo importante esto no aquí es el gap que hemos dejado por debajo en los futuros de cm tiene que cerrarse ahora no tiene ni siquiera tendría que cerrarse vale o sea no es una obligación pero en un porcentaje pues como del 90% se han cerrado siempre entonces qué quiere decir esto que es probable que a lo largo de estos días próximas horas próximos días de a lo largo de la semana podamos bajar otra vez a esa zona que se acabó de marcar antes pero ya con aquí os doy una un argumento más lógico vale que sea que muchas veces pues ya lo digo en un porcentaje del 90% se cierran así que bueno no lo perdáis porque ahí está es una realidad 42 680 nos marcan los futuros o sea tremendo pero fijaros lo que la sobrecompra que tienen en cuatro horas vamos a diario está justo entrando ya empezando a pasar la zona sobre compra como veis los futuros de cm van de forma diferente podéis ver ahora por ejemplo que ripple está cayendo a una velocidad tremenda así que bueno pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque puede contagiarse o simplemente hacer una caída recoger dinero y rebotar triple ahora mismo venga 58 59 o sea cayendo vale estoy viéndolo en otra gráfica que no está aquí delante bueno podemos ponerlo en un segundo si lo tengo por aquí a ver a ver mirarlo veis entonces ahí está cayendo tenemos una caída de momento de un 5 y medio por ciento así que vamos a ver si prueba la zona de soporte y se hace alguna comprita por ahí estaría bien y ya está si no si no cae a esa zona no tiene ningún interés dicho esto qué pasa con el total market pues fijaros qué objetivo cumplido tocó un poquito más arriba vale 1.53 objetivo cumplido ahora pues bueno tontear por la zona de 1.50 quizás retestear la zona de 1.42 creo que va a ser lo lógico aparte de por ese gap etcétera que tenemos por ahí creo que es lo normal lo sano y el poco correcto pero con el fumo que en el mercado vuelvo a repetir hostis cuidado vale cuidado porque nos podemos disparar por otra parte la dominancia bitcoin veis cómo ha subido es bitcoin lo que está mandando en el mercado con mucha diferencia está saliendo dinero de altcoins y nos vamos a aquí el segmento principal si no me equivoco lo vamos a ver tenemos fijaros usdc baja un 2% la dominancia usdt baja otro 2% y algunas altcoins que están pues sufriendo un poquito porque claro bitcoin sale en avalancha y el dinero se va a bitcoin esto es algo que es totalmente lógico y normal cuando bitcoin vuelva a parar otro boom para las altcoins y esto es así ahora si bitcoin tiene un retroceso por pequeños que sea esas altcoins pueden sufrir un poquito el dólar de momento pues hoy al alza intentando ir otra vez a la zona de resistencia y las altcoins vamos a ella bueno estelar que la estuvimos viendo ayer vamos al porcentaje de la venga empecemos por qué coño vamos a empezar por la ganadora es que me molan más super luna classic que sigue haciendo el tonto audio 10 de por ciento muy bien la ruptura de esta zona que tiene que romperla y acumular por encima de claridad nos puede llevar a la siguiente que está rondando los 0 40 es decir hacerle un cien por cien vale entonces estaros atentos a estos a estos tokens que creo que son muy interesantes y bueno pues ya cada uno pues tomé las decisiones tenemos en 0 40 tenemos una parte aquí tenemos un 0 70 más o menos 3 69 el número de white pues otra parte y luego ya nos vamos al 1.40 excel el bonk luna 10 por ciento igual ahí está pues como su luna classic a ver si esos tokens que tenemos por ahí que no podemos intercambiar ni mandar ningún sitio porque no vale nada llegan a un valor de 5 dólares y se pueden intercambiar los exchange estaría bien para cambiarlo directamente por bitcoin o por o por usdt o lo que sea unibot ahí está vuelve a la carga con 163 pdx rg tacadas 789 tiene que salir todavía de la zona es de las que vienen ergo a ergo ergo a ergo muy retrasadas así que bueno también las más retrasadas puede haber oportunidades da buena cosa igual sigue dentro del movimiento que le teníamos marcado a ver si llega esa zona de resistencia y para mí igual el punto de inflexión importante será la ruptura de esta zona primero debería acumular por por ella yo de x muy bien un 621 sigue su camino tres cuartas de lo mismo vale tiene una zona aproximadamente en los tres centavos y medio que la ruptura de esa zona ya nos tira la fuerza que tiene que creo que va a subir bastante vale bastante decir si alguien yo creo que los 25 centavos los volverá a ver seguro bitcoin cash 244 vale ya lo hemos estado viendo varias veces y de momento no sé que se me han roto aquí todas las buenas claves que está contra el usd aquí pues 7 y bueno vuelvo a llegar ya hicimos una primera compra no ha caído con lo cual de momento objetivo a mí no se me ha vendido vale yo tengo un objetivo con este trade en 255 258 y no no se me ha no se me ha vendido por el exchange en el que está aquí y cuánto de máximo en vainas 256 por mi amigo 255 y no se me ha vendido así que mierda block también un 5% y cp h x de esto no sé lo que es bitcoin cadena cadena 2 10 a ver si rompe cadena es importante que rompa esta zona para intentar ir a por esta zona de resistencia que tiene desde donde estamos ahora mismo hasta esa zona de resistencia tenemos un 28 por ciento es un trade bastante rico fijaros cómo está ha venido a terretestear 50 por ciento de resi empieza a intentar ir al alza bueno pues en cuanto pase un poquito yo que sé que la zona de 56 57 este máximo quizá aquí veis de resi en cuanto pasa esa zona de 57 quizás y si ha pasado la bueno correspondería con la ruptura de esa línea verde pues estaría bastante bien para hacer ya no digo total pero para hacerle un 15 o un 20 por ciento estaría bastante sencillito vale esto por la parte positiva y por la parte negativa bueno tenemos algunas que empiezan a sangrarse un poquito a yo vivo contra el us de de tener en otros exchanges que de abicado no tiene lo suyo wsm fiar rtm walton chain que bueno ya sabemos lo que hay me los 5% bien de momento ahí está tonteando efe otra cosa buena 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 está en su zona de resistencia es normal aquí tiene que acumular bastante más de id one earth un 537 de momento en una zona de acumulación debería acumular en esa zona si se va para abajo buenas compras todas en general río igual río y yo la esperaría en la zona de 0 42 0 45 no sé si va a llegar porque está muy muy potente pero una caída esas zonas para mí es compra y entramos ya en esos momentos de venga a empezar a acumular en dos o tres compras distintas las altcoins porque ya empiezan a denotar esa fuerza snx 440 vale xrp nuestros contra el euro rune también un 4 y pico pues normal está por encima de la línea lo que tiene que hacer después de por encima es seguir acumulando seguir acumulando paciencia 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 haciendo trabajo de hormiga que es el que importa inyección y nj igual tres cuartas de lo mismo vale veis como ahora ha sido ahora vale ha pegado esa bajada igual que la chorripe igual ha hecho muchas empiezan a recuperarse vamos a ver cómo cierren y vamos a ver cómo siguen el día lo importante es como te como cierren no lo que pasa a lo largo del día es un día con mucha volatilidad porque el bitcoin se ha disparado así que bien 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 bueno pues poco más que añadir chicos de momento los cortos de bitcoin cerraron por debajo de un mínimo histórico y esto es importante y así seguimos así que ojo al dato veis xrp como ha caído se está recuperando por encima de la línea de tendencia eso es bueno y bitcoin al revés es decir ha tocado mi corto va muy bien así que ya veremos hasta dónde lo aguanto si digo venga hasta aquí la cierre a tomar por saco así que venga chicos chicas pues esta tarde nos vemos y como digo siempre invertir como chacote la guarda liquidez y que la paciencia se acompañe chau chau y